¡Ey! Un sentimiento de hermandad Y las familias unidas festejan Bajo el cantor de cada hogar Es Navidad La tierra es eterna El rico y el pobre Compartirán La lucha y el gozo Que me querían Cristo Jesús Continuará Es Navidad La tierra es eterna El rico y el pobre Compartirán La lucha y el gozo Que me querían Cristo Jesús Continuará El rico y el pobre ¿Ves que no se va a 473 detrás de la tierra? No es la guerra es eterna No es la guerra es eterna No es la guerra es eterna Es Navidad La tierra se eleva, el rico y el pobre compartirán, la lucha hermosa que en aquel día, Cristo Jesús, los vino a dar en su Navidad. La tierra se eleva, el rico y el pobre compartirán, la lucha hermosa que en aquel día, Cristo Jesús, los vino a dar en el tiempo de Navidad, recordaros un suceso histórico de mucha alegría, por eso hacemos fiesta. A ver, vamos, vamos. La tierra se eleva, el rico y el pobre compartirán, la lucha hermosa que en aquel día, Cristo Jesús, los vino a dar en su Navidad. La tierra se eleva, el rico y el pobre compartirán, la lucha hermosa que en aquel día, Cristo Jesús, los vino a dar en su Navidad. La tierra se eleva, el rico y el pobre compartirán, la lucha hermosa que en aquel día, Cristo Jesús, los vino a dar en su Navidad. La tierra se eleva, el rico y el pobre compartirán, la lucha hermosa que en aquel día, Cristo Jesús, los vino a dar en su Navidad. La tierra se eleva, el rico y el pobre compartirán, la lucha hermosa que en aquel día, Cristo Jesús, los vino a dar en su Navidad. La tierra se eleva, el rico y el pobre compartirán, la lucha hermosa que en aquel día, Cristo Jesús, los vino a dar en su Navidad.